Amigos yo tengo dos y esos siempre van conmigo Se formó un gran remolino y de polvo me ha llenado Se vino un puente aguacero y mis parcelas verdearon Y de ahí para adelante la pobreza se ha acabado Atrás del miedo hay dinero, no lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua pa' lograr lo que deseamos Tengo dinero y poder y mucha gente a mi mano Cuando me pongo a tomar, siempre enjalo la zampora Un tiempo fui campesino, los vatos del rancho tocan Y la prestará mi amigo y el gallo de esquina no Oaxaca es mi linda tierra donde a gusto me paseo En una toca de román de guaraches y sombrero Y hacia el viejo a tus consejos, el millón del nuevo viejo Oaxaca es mi linda tierra donde a gusto me paseo